¡Suscríbete al canal! 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 Toma Que cabrón Toma Que cabrón Joder, he gastado Uff, vale Algo de balas de escopeta Ya era hora Más balas de escopeta Oh, sí Uh, vale, creo que he recibido 10 en total Eso me gusta Eso sí me gusta ¿Qué hay aquí? Notas de Lois Existen ciertos parásitos que tienen la capacidad de controlar a sus huestes Perdón si me estoy pasando un poco Estoy tomando algo de vida Así que Y además como hace un calor horrible En fin Es algo que todos los biólogos conocen Pero no se sabe mucho sobre el mecanismo empleado por el parásito Por el parásito, perdón Si estuviésemos en modo específico de estos parásitos podríamos llegar a comprender el modo en que la plaga ejerce su poder Y quizás podríamos averiguar más sobre las víctimas del parásito, los ganados Y aquí una lista de algunos parásitos dotados de la capacidad de manipular los patrones de comportamiento de sus huéspedes Dicrocohelum Una vez a la hora de este parásito migra, el esófago de la hormiga altera el comportamiento de ésta Al atardecer, cuando baja la temperatura, la hormiga infectada sube por la planta y usa sus mandíbulas para aferrarse a una hoja Se queda así móvil hasta el otro día en el lugar donde es más susceptible de ser devorada por una oveja u otro herbívoro Uno no puede evitar pensar que el parásito manipula la voluntad de la hormiga para acceder a su huésped final Galactosom Vale, no hablen más enredados, en fin La larva de este parásito va a ser unido dentro del cerebro de los peces como la vidriola o el pez loro japonés Tras la infección, los peces ascienden a la superficie donde nadan hasta ser devorados por las aves marinas De nuevo, es evidente que lo único que puede explicar este extraño comportamiento es la voluntad del parásito de invadir los cuerpos de las aves marinas Leucocloridium Joder, vaya nombre, creo que esos son nombres del término latino, creo, no estoy seguro O sea, término latín, perdón, término latín Los esporócitos de este parásito se desarrollan en los tentáculos de caracol Tienen un color llamativo y palpitan de manera continua como un gusano Sorprendentemente, el caracol infectado asciende a la cara superior de una hoja donde está más experto a ser avistado por los pájaros Una vez ingerido por uno de estos, el parásito completa su metamorfosis convirtiéndose en adulto Oh, vale Vale, vale Luis, gracias por las lecciones de biología Uy, uy, parece que ha muerto recientemente La herida sugiere que ha sido una muerte rápida Uy, a este de una vez le ha dado un corte, pero bastante limpio En fin Entonces sigamos, ahí, aquí, no, no se puede ver esta puerta de aquí Nada, lo general de todo esto es que Vale, es de escopeta, vale Ajá Y otra hierro verde, más cannabis para mí El candil mariposa Vale, el candil mariposa está totalmente Va a ser el agua entonces, sí Ahí hay uno Toma Ahí está el otro Toma Un ojo verde y un ojo rojo Ajá Aquí vamos a tener que huir Porque no quiero estar gastando ahora en estos cabrones Mierda Toma Toma Con estos de aquí tengo que tener Especial cuidado porque esos blancos son Ay, ahí viene otro Toma Que cabrón está ahí Toma 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 Pero que bicharracos más feos Eso es lo que yo llamo desperdiciar balas A lo loco En fin Ay, ahí viene uno Toma Toma Balas de rifle Balas de escopeta Vale, eso me gusta Ajá Ahora Ahora Como consejo chicos Nunca intentan hacer esto en casa Ay Uf 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 Una espinela ahí Vale Aquí vienen Estos Mojes de brazers Joder Pero que clase de ritual satánico chungo están metidos En serio Que clase de Que clase de ritos satánicos chungo están metidos estos sujetos En fin En fin Uf En serio Que clase de ritos satánicos están metidos estos idiotas En fin Creo que hemos ya Creo que hemos cogido todas las espinelas Así que De momento Estén más tranquilos Y vaya mal el rol que da la música esta parte En fin En fin Entonces De aquí Este candelabro Jep 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 Y ahora Jep Jep Ajá No puedo acceder eso ahí así que Vamos a hacer este candelabro Vamos a hacer este candelabro Jep Y ahora Máscara con muescas Esa es una buena señal para la máscara Esa es una buena señal para la máscara Tengo una buena señal para la máscara Máscara con muescas Esa es una buena señal para la máscara Máscara con muescas Vale, esta todavía no ¿Dónde está? Aquí está, el rifle es el automático ¡Oh, sí! Ahora sí, ya tengo 14 balas más del rifle Ahora sí Todavía me falta mucho por mejorar Ya, entonces, de aquí ya puedo salir más tranquilamente Extrañar este tipo de música en estas partes del juego Lo que significa que me va a esperar una bien gorda aquí Diario del Castellano Los miembros de la familia Salazar han sido los gobernadores de este castillo durante siglos Sin embargo, el nuestro no es un historial irreprochable Ya que mi linaje tiene un pasado oscuro Hace mucho tiempo existió un grupo religioso muy arraigado en esta región Cuyos miembros se denominaban los Iluminados El primer gobernador de este castillo los despojó de sus derechos y poderes Como adepto a esta religión y como octavo castellano Sentí que era mi deber y responsabilidad el espiar el pecado La mejor manera de redimirme del mismo sería devolver el poder a aquellos a los que se le había arrebatado A los Iluminados Ya Llevo algún tiempo Tal y como esperaba Pero logramos resucitar a las plagas que habían permanecido erradicadas Con este éxito me encontraba a un paso más cerca del resurgir de los Iluminados No fue solo por la expiación de los pecados de mis ancestros Que liberé a las plagas de las profundidades de este castillo y se las entregue a Sadler Sino que estaba convencido de que éste usaría sabiamente ese poder para salvar el mundo Limpiar con el poder de las plagas las almas de los impuros Creando un mundo sin pecadores Como estaba escrito Una vez purificados pasarán a formar parte de los innumerables ganados Donde encontrarían el sentido de sus vidas Si tú hablas del sentido de sus vidas Que sus cabezas vuelen por sí solas Y de ahí salgan unas cosas chungas De ahí que tienen cuchillas O de esas de las que comen cabezas Yo no sé qué significa para ti el sentido de la vida Bueno en fin Y en cuanto Sadler consiga crear el mundo que ha previsto Los pecados de mi familia, los Salazar, quedarán perdonados Ah, este... Vale, creo que me estoy diciendo una idea De dónde diablos salieron los uniólogos de Dead Space En fin Oh oh ¡Oy! ¡Oy! A este si no me equivoco le sale Vale, uno menos Joder, fallé Joder, fallé Toma Mierda, puta, se me escapó Joder, que mal rollo me dan esos tibos cuando se empiezan a hablar Joder 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 Ay, en fin ¡Uy! A tomar por saco tú, amigo No me molestes, por favor Controla y medio íntico Cartucho de escopeta Eso me gusta Vale, balas de rifle Eso me gusta también Yerba verde Ajá Veamos qué tenemos aquí Veamos No, de aquí no Se cayó uno arriba Yo sé que hay uno arriba ¡Muere! Con suerte Esas malditas mil pecedas En fin Toma Muere Te de una buena vez Amigo Vale Eliminado Entonces Oh, vale Estás ahí, amigo Y como yo sé que estaba a intentar escapar Toma Muere Te, amigo Toma 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 Joder Fallé Y yo sé que este cabrón va a intentar huir Así que No lo voy a dejar huir Si no, todo lo contrario Te voy a hacer el envolvente Y te voy a atrapar Como sea Joder Muérete Cabrón Toma Muérete Toma Vale Eh, majete Me la querías hacer, eh A mí no me la hacen, majete Uff Vale Y si no me equivoco Creo que esa es una lágrima índigo Si, una lágrima índigo Joder Nada Necesito munición de rifle Porque Bueno, munición de pistola No es tan malo Pero aún así Me falta munición de rifle Que es lo que más necesito En este minuto No tengo nada Estoy prácticamente vacío Este de aquí Este de aquí Este de aquí Veamos No Este de aquí Vaya 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 sentido La estética más rara Que tenía este cabrón No se la sabe En serio En fin Para mí no es tanto ¿Sabes? No lo parece ¿Sabes? ¿Sabes? Oh-oh Pues no lo creo ¿Sabes, Leon? Estos cabrón Vienen con guadañas ¡Ay! Hora de preparar La artillería Tres al hilo Vale, bien Estos de aquí ¡Ay! Uf Vale Una hierna amarilla ¡Ay! A ver la puerta Cabrón ¡Ah! ¡Hay uno ahí! Toma Toma ¡Ay! ¡Ay! A ver A ver Toma 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 Otra de esas malditas cosas Otra de esas malditas cosas Uf, 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 uf ¡Ay! ¡Ay! Arde vivo Cabrón Uy, uy ¡Ay! ¡Ay! Hay uno ahí Joder Joder ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf! en serio, como ven esos cabrones, estos que me están apuntando con los arcos bueno para no hacer recuperar balas de pistola, pero me quedé sin balas de rifle lo cual, eso no me mola nada vale, algo por ahí se me va a ocurrir ay se me ay no, no, no más balas de pistola, joder necesito balas de rifle, por favor que es lo que me hace falta no tengo nada de balas de rifle joder, más pesetas a su puta madre bueno, en fin ay, no me digas ay joder uff, en serio, estos cabrones son cosas serias ay, ahí vienen otros más ahí van vale, estos tipos no se vienen con cosas ay, y estos de donde salieron toma esto la verdad no lo esperaba no esperaba esos tres que salían de ahí bueno, al menos no se eliminen sin muchos problemas joder, no han dado nada, que cabrones figura de la cabra ay, Dios mío, que tensa es esa parte que tensa, que horriblemente tensa es esa parte Dios mío pero bueno, no es tan tensa como la como quedar en este caso solo con solo con Ashley ah, no puedo abrirla en fin ah vale, vale, vale no puedo acceder aquí hasta que no haya recobrado Ashley, joder, casi casi la ligo tomen eh estos de aquí, de donde, de donde cayeron en fin más dinero gratis uff vale estoy sin balas de rifle necesito balas de rifle porque joder escopeta nada, que cabrones una granada incendiaria vale, me va a servir y esta de aquí también me va a servir bastante, así que uff vale, estamos por terminar este capítulo y espero terminarlo rápido ya lo quiero terminar de una buena vez vamos 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 que quieres ahora, viejo si, para duele, gracias no oh money y ¿me los brutos a milion? bueno, en fin toma sueltame maldito cabrón maldito cabrón vale vale hup uff vale una hierba verde genial ahí viene uno toma toma ah oh oh eh 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 amigo cálmate toma uff uff las balas que me quedan ahora las tengo que usar con mucha sabiduría vamos a morirte amigo balas de pistola balas de pistola genial y ahora me hacen faltas balas de escopeta esta es jodido no tengo balas de escopeta bueno pues ahora voy a estar tranquilo así que ahora por el momento voy a dedicarme a divagar por esta zona por el momento a divagar uff ay no toma ay vale balas de escopeta toma uff me llora maría genial 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 uff uff que tenemos aquí oh vale una esquema roja esto es para mi quería máscara cuántas de estas me quedan oh me quedan 6 6 balas que no puedo desperdiciar por nada aquí uff genial un spray de primeros auxilios eso me gusta me gusta no esto primero de acá esto es más imprescindible que lo otro uff vale 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 que zona más de mapa de aquí me está quedando por registrar aquí creo que esta parte sí esta parte aquí está registrada creo que esta parte aquí también sí esta aquí ya está registrada acá esta zona no la he cubierto del todo todavía no no está todavía del todo puesta esta zona y no descarto que me abarcan mis amigos los caninos primero creo que voy a ir a la de allá Vale, balas de la TMP Y lo sé que aquí me van a aparecer Como unos tres de estos cabrones Son como dos o tres los que me van a aparecer aquí después Ahora tengo la mitad izquierda Creo que eran más de... Uy, eran tres Vale, me falta llegar a esta parte de aquí solamente Y veamos... De la zona de los tesores, creo que ya tengo casi todo registrado Está quedando esta parte si no me equivoco En serio, qué laberinto más... Qué laberinto más problemático Joder No, he estado aquí... Es aquí donde no estaba, parece Vamos, esta parte aquí creo que... Nuestra parte que está registrada Creo que quiera, sí, aquí era Yep, aquí es Y de aquí entonces Ahora tengo acceso a la salida Y ahí está la salida Vale Vale Nos vemos idiotas En todas mis vidas En todas mis vidas nunca he estado en una situación más crítica como esta ¿Está bien? No... No, no, no... No, no, no No, no, no... ¿Está bien? wow wow, ¡menuda vista! Brazzers Ada Aida Parece que sí ¡Hey! Vale, esta chica no ha perdido su toque sensual y seductor, cosa que siempre me ha encantado esa mujer Bueno, en fin Uff, bueno chicos, hemos acabado este capítulo número 3-2 No ha sido quizás tan tenso como el anterior, aunque bueno, sí, tengo que admitir que le ha pasado igual algo un poco mal al principio Ha sido un par de fallos míos, pero bueno, detalles son los detalles Así que bueno chicos, ya hemos concluido finalmente este capítulo, para el próximo seré en este caso el capítulo número 3-3 Así que bueno, no tengo nada más que decirlo, solamente que espero que todos estén disfrutando aquí de este Let's Play de Resident Evil 4 Recuerden también, like y favor de si les está gustando este Let's Play, recuerden que también se pueden suscribir al canal y además También me pueden seguir a través de las redes sociales como Twitter y Facebook Y cualquier cosa que me quieran agregar en la caja de comentarios de YouTube, recuerden que será muy bienvenida aquí Así que, vale, yo me voy a despedir entonces amigos míos, nos vemos para el próximo capítulo de Resident Evil 4 Shambhalay, los vimos